Winner Final, pelea entonces Grey en contra de Matrix Por el Loser Bracket, está jugando Whis en contra de Piñeiro y Pironacho en contra de Fremi Después nos vamos a transmitir la semifinal de Loser Bracket, la final de Loser Bracket y la gran final Con atrás, girando bien, Dios mío, castigando con todo ese Grey Mira que le saco justo la comida en la cara, así no se puede Ay, castigando con todo en la esquina, está reventando ¿Se logra sacar la presión? Sí Castigando en estos momentos Matrix, ya Está al borde de tener el Super Duper OP O sea, ¿cómo se llama? Mario Party Mode, yo le llamo El otro Leser Mario Party Mode Exactamente ese mismo O el caballito Vamos a tomar el segundo Está metiendo buena presión Matrix en la esquina Haciendo bastante daño, la verdad Suena muy insultante si le digo el Smash Bros. Ultimate en vez del Mario Party Me podría enojar a alguien, así que mejor me gona O sea, se tiene como talla, pero bueno Super, y vamos a esquivar ahora a Grey Y vamos a ver qué tal están esas evasiones Al final, uh, le llegó el medio pelotazo a la cara Se logra sacar eso Recibiendo lo que son los rayos Se lo logra sacar nuevamente Y bloquea bastante Grey, ¿eh? Bloquea bastante bien Grey Logra conectar Ojo con esto, que Matrix llega a recibir un Super de Grey Obviamente hay que sacar con el rock Responde bien con ese counter Y ahí está el Super No conecta así, lo queda, lo está esperando Matrix Se queda con esto 1-0 Está jugando Super bien Matrix Está tratando de entrar No logra castigar Buen DP Castigando con todo en estos momentos Responde con un counter Viene la presión El olor a sacar de encima Presionando nuevamente Matrix Soño que tiene Charlota Y el clasheo Pero Charlota logra salir con mejor forma de ese clutch Viene a entrar Super Va a conectar bastante daño Lo deja al borde de la muerte Viene a respuesta por parte de Matrix Y asaltar Charlota No sacó casi nada de daño No, no dije nada No dije nada Le golpeó solamente un kit Y le sacó tremendo pedazo Igual Matrix está bastante habilitado Ni uno de los dos tiene Super Casi, casi, casi logra confirmar esa mongola Y ahí tenemos round para Grey Player 1 Win Battle 2 Engage Y ahí tenemos Uy, tremenda conexión Le hizo bastante daño Viene supers por parte de esta lota No creo que conecte De hecho, le caen los dos Lo Wayne justo encima Y se queda con el round No sé cómo se llaman los hermanos de Lo Wayne, en verdad Yo le digo los Lo Wayne nomás No sé si son sus hermanos Supongo que sí Que sean primos Excelente presión en la esquina Lo está reventando Logra confirmar Viene super Uno, dos Y hace el daño necesario Dos a cero para Matriax Está pero prendidísimo Matriax No sé si, no sé si se llaman los hermanos Gracias por ver el video. Dios mío, como está presionando Grey en estos momentos. Están dudando enojando con el juego anterior. Dios mío, vamos a ver que tanto puede contestar acá. Que tanto puede esquivar Grey. Lo hace bien, sí. Se saca la mayoría del daño encima. ¡No dije nada! ¡Ay! ¿Cómo me molió esto? También pasa por iniciarla. Eso es puro lab, según yo. Buen DP. Se lo logra sacar. Presionando nuevamente, conectando la esquina. ¿Puede confirmar si quiere con super? No sé si sea buena idea. Creo que aquí era mejor ir por eso o por el reset. Buen Graf. Logra conectar de nuevo a matar. ¡Oy! Se logró sacar el último skill de encima. Presionando bastante bien en estos momentos. Matriax. ¡Ay! Ahí está el Graf. Round para Grey. Tenemos un match point. Excelente EP. Logra conectar. Cambio de lado. ¡Uy! Haciendo más daño en estos momentos. Grey. Se pasa. Super. Está molestando bastante. Se logra sacar la mayoría de los hites encima. El último que no logra sacárselo. Y nuevamente confirmando a Matriax. Está tratando de buscar, obviamente, la entrada. Falla el DP. Logra confirmar ahora a Matriax. No sé si van a ser a matar. Tenemos el 3 a 0. Y a Matriax quedándose con la final de el winner bracket.